Nosotros prometemos y compramos, siempre, ahora viene lo bueno. Ahora va a cantar con ustedes el único hombre de la faña que de frente parece que está de lado. El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina, pero lo va a poner a gozar. Este sí lo va a poner a gozar, porque tenemos un número muy especial para ustedes. Y dice así, mi gente, con esto la voz. Se te olvidó decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua. Y dice, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita. Cuando yo diga que todo el mundo cante, aquí canta todo el mundo, ¿ok? El mundo va a cantar aquí. Mi gente. Ustedes Los más grandes de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé Vengan conmigo No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos Para huirme en Guaracha Pero como soy yo Yo lo invitaría a gozar Conmigo sí Van a gozar Yo lo invitaría a gozar Conmigo sí Que cante mi gente Hay un perito de oriente Que cante mi gente Pero que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo vengo caliente Que cante mi gente Conmigo y monta sabor Solo baila la gente Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Oye pero que rico Bueno está Que cante mi gente Ahora no quiere gozar Que cante mi gente Eh papá eh papá eh Que cante mi gente Eh pero que cante mi gente Que cante mi gente Soy barro de Puerto Rico Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Rumbero de oriente Que cante mi gente Ahora la cosa que se puso buena Que cante mi gente Todo el mundo dice que yo estoy caliente Que cante mi gente Que critiquen, que critiquen Que cante mi gente Porque yo le traigo una cosita bien sabrosita Para todos y todos ustedes Y yo quiero que todo el mundo cante No le tenga miedo a la jara Porque si yo digo algo fresco Nos van a llevar a todos presos Porque a mí no me pueden llevar solo, ¿verdad? Ok Ustedes dicen lo que yo diga Y porque era vao el riboti, ¿ok? Yo no le piquí mucho ikli Pero le meto mano también Y yo quiero que todo el mundo cante El toro mío que dice así Alalalalalala es el toro Y todo el mundo canta Alalalalalala Que se oiga que yo no oigo nada Alalalalalala Y tu abuelo Pacheco, ¿dónde está? Alalalalalala En la esquina está cantando Guilla Alalalalalala Maduro compadra Maduro compadra Alalalalalala Ahora ve que huele tan Alalalalalala En que rico pa' gozar Alalalalalala Lole lola y lole lola y lola Alalalalalala 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 Allá 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 Oye Ahora es Que llegó Willy Colón Willy Colón que está allá Que canté Que canté Que canté Que canté ¡Que cante el gigante! 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 ¡Cuantos bien y cuantas mal! ¡Que cante el gigante! ¡Cuatro alante, cinco alcará! En el Coliseo Roberto Clemente, el hombre que hizo storia en Puerto Rico Que cante el miguente, 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 para allá Que cante el miguente, que cante el miguente Que cante el miguente Vigente, que pasen contra Que viva Puerto Rico, que viva Que cante el miguente, que cante el miguente Que cante el miguente Gracias.